El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INI a la Cruz, presenta Acercando la ciencia y la tecnología al campo Forrajes para zonas con escasez hídrica El uso de los recursos forrajeros para zonas con escasez hídrica es una excelente alternativa alimenticia para una producción caprina, ovina y bovina eficiente y rentable. La calidad nutricional del forraje depende de Especies o variedades que conforman la pradera Estado fenológico de las plantas Parte de la planta que consume el animal Y la fertilidad y el suministro hídrico que dispone la pradera Existen diferentes especies forrajeras que pueden ser utilizadas en zonas de escasez hídrica Leguminosas como arvejas forrajeras o alcutras, chícharos y lupino Las leguminosas presentan un valor nutritivo más alto que las gramíneas Gramíneas, vallicas, triticale, centeno, avena y trigo forrajero Las gramíneas aportan volumen, carbohidratos y proteínas La cantidad de forraje producido, la estacionalidad y el valor nutritivo son claves La disponibilidad hídrica para el forraje en secano se sustenta en las precipitaciones Cuya distribución es tanto o más importante que la cantidad de agua caída Cabe destacar que los recursos forrajeros son de gran relevancia para un sistema ganadero Inia La Cruz presentó Acercando la ciencia y la tecnología al campo Inia, liderando el desarrollo de la agricultura chilena